De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Le damos de nuevo la bienvenida en este 2024 a Sonsoneando, este año cargado de nuevas historias, por supuesto sin dejar de lado las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo Sonson. Hoy daremos un pequeño recorrido por el centro histórico del municipio, conoceremos su historia y la importancia de conservarlo. No se desconecte Sonsoneando, historias de la gente. Hemos invitado a José Botero al programa, quien más que él, para hablarnos sobre la historia del centro histórico de Sonson, una persona apasionada por el tema y defensora de la historia y la tradición del pueblo. Regresamos a Sonsoneando en este 2024 y le hemos dado un giro al programa, sin dejar de lado lo más importante que creemos nosotros y es hablar de Sonson, de lo que somos, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, para guardarlo. Y no solo eso, para guardarlo y que las futuras generaciones lo vean y lo conozcan, sino también para que otras personas conozcan lo que es Sonson y desde lo que nosotros como medios de comunicación podemos llevarle. Vamos a hablar de uno de los espacios físicos que habla precisamente de nuestra cultura y es el centro histórico de Sonson. Para algunos quizás lo relacionan con el tema de viviendas, de protección del patrimonio, para otros ni siquiera sabrán que es el centro histórico. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que hablemos de él, que lo conozcamos, porque a veces lo que no conocemos pues no lo valoramos. Y de ahí la importancia de que hablemos de él. Y por eso hemos invitado al experto del centro histórico de Sonson, José Fernando Botero, quien lleva muchísimos años ahí al frente, dando esa batalla de protección y de cuidado y de valorar lo que tenemos. Que otros municipios querrán tener este centro histórico, querrán tener estas viviendas, esta edificación, esta cultura y lo que cuentan y no lo tienen. Y nosotros sí, la importancia es eso, cuidarlo. Y José está ahí siempre al frente, a veces ganándose unos balazos fuertes, críticas, comentarios, pero bueno, yo creo que ese es el trabajo de algunos que otros no quieren enfrentar, pero que a otros sí les gusta enfrentar y lo hacen. Bueno, José, bienvenido acá a Sonsoneando para que hablemos del centro histórico del municipio de Sonson. Bueno, un saludo caluroso a todos los sonsoneños que nos observan a través de Sonson TV. Un agradecimiento a Sonson TV por colocar estos temas en el interés general y también a todos los ciudadanos del mundo que nos observan a través del canal y de la red. Muy contento de participar en este espacio y hablar de un tema tan crucial e importante hoy como es el centro histórico de Sonson. Bueno, José, hablemos ahora de ese tema histórico del centro histórico. ¿Cuándo se formó? ¿A quién le surgió la idea? ¿En qué año nació? Y que hoy lo que tenemos hoy no es cosa de ayer que se le ocurrió a José Fernando Botero o a la administración, sino que es un tema que desde hace muchos años se viene trabajando y protegiendo. Total, pues remontémonos a una fecha que casi todos los sonsoneños conocemos, el 4 de agosto de 1800. Pensemos que 78 hombres con sus familias están en la plaza y están repartiendo. Y dijeron, esta es la plaza, aquí va a quedar la alcaldía, aquí va a quedar la cárcel, aquí va a quedar el templo, aquí va a quedar la casa cural. Y luego comenzaron a repartir otros solares y a trazar manzanas. Imaginémonos ese momento de que estaban escribiendo en el libro de acta de fundación a quien estaban entregando cada manzana. Y si nosotros andáramos a estas calles, vemos que es un trazado en damero, una cuadrícula como si fuera un tablero de ajedrez, que es una de las grandes herencias españolas para la fundación. Si bien los pueblos nativos eran en círculo, todo lo que viene de Europa, para este caso España, es encuadrado. Por eso las casas tienen el patrio en la mitad. Entonces, la fundación fue el 4 de agosto de 1800 y planearon la fundación de un centro histórico súper complejo. No, porque estas 12 calles por 12 carreras, que más o menos fue el centro histórico fundacional de ese entonces, cruza cinco quebradas. Estamos sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, un tema frío, y en ese terreno ondulado es difícil calcular ese tema de la cuadrícula. Entonces, fue gente inteligente, pensante, ¿qué fundaron? No fue un poblamiento por espontaneidad, porque fue al lado del camino, no. Esa fundación hizo que se trabajara con las materialidades que habían en la zona, la tierra, el barro, la madera, la piedra, y comienzan a ser un primer sonzón muy, muy vernacular, muy elemental, que se fue transformando con el tiempo hasta tener grandes casonas. Las casas que se demoraban en construirse hasta 20 años y que necesitaban experiencia de profesionales grandes, como tapieros, empedradores, techadores. O sea, habían unos expertos de la construcción y se conjugó ahí dos cosas mágicas. La arquitectura que vino de África y España, que es la tapia pisada, con el bareque, que es una herencia de los nativos ancestrales, de los zunzunes, de estos indígenas que estaban en este territorio. Es así como 150 años más tarde, póngale, en 1950, Sonsón tiene consolidado un damero, un centro histórico, que comienza a ser reconocido por Colombia, por la nación, por la presidencia, por el departamento, a tal punto que la sociedad de mejoras públicas, una de las grandes banderas que tiene es el centro histórico de Sonsón, la defensa del espacio público, la creación de parques, y también comienzan a defender que no tumben las casas, ¿cierto? Y comienzan a nacer unas políticas, también desde los años 50, algunos comités de patrimonio comienzan a nacer en los años 60. Para los años 50 y 60, empieza en Colombia a nacer los centros históricos de carácter nacional, o sea, por resolución de presidencia. Y así nace Barichara, así en Villa de Leyva, Bogotá, y por eso tienen esa conservación tan impresionante. Exactamente, una conservación espectacular en lo que es Pueblos que acabas de mencionar. Eso, entonces digamos que son como la gran insignia que incluso hoy hacen parte de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia, y que es a lo que el Ministerio del Interior, el de Turismo, le hacen mucha fuerza para que vengan los extranjeros. Es tan importante Sonsón para el país, como punta de lanza hacia la colonización antioqueña, y como ciudad madre que ayudó para que se abriera en colonización, en fundación, más de 100 pueblos en cinco departamentos en el suroccidente colombiano, que es mirado por lo que hoy es el Ministerio de Cultura, en ese entonces se llamaba Extensión Cultural, Col-Cultura, y desde Col-Cultura pagaron el primer inventario de patrimonio arquitectónico en Sonsón, que lo dirigieron varias facultades de arquitectura del país. Llegaron aquí varios arquitectos y comenzaron a hacer dibujos, levantamientos, quedaron tan encantados que le recomendaron al alcalde de turno y a la gobernación de Antioquia que Sonsón tenía que ser patrimonio. Entonces, eso generó que en el año 1982 naciera la Secretaría de Planeación y se generara el Acuerdo 05 del Consejo de Sonsón, la creación del Centro Histórico de Sonsón. Entonces, miren, ciudadanos y ciudadanas de Sonsón, que lo que venimos hablando no es de hoy, ni que este cuento se lo inventó José, nada, no, esto es un cuento que viene de mucho tiempo atrás, de conservar lo que por ahí por ocho o diez generaciones venimos heredando. Si contamos generaciones desde 1800 hasta el 2020 y le ponemos a cada generación 20 o 30 años, llevamos mal contadas diez o doce generaciones. Entonces, de generación en generación vamos entregando lo que somos y lo que tenemos, no solamente la herencia en plata o las fincas, sino también las casas, que es donde nacimos, crecimos y vivimos y donde vivirán nuestros hijos. Por muchas generaciones, muchas familias dijeron, cuídela, esta es la casa paterna, esta es la casa materna, aquí ustedes se criaron y aquí podrían criar sus hijos. En algunas generaciones se fue perdiendo el sentido de pertenencia y empezaron a pensar que era mejor tener un edificio de cuatro o cinco pisos que la casa materna. Entonces, ahí empezó a ganar la ambición que la custodia del patrimonio y no queremos decir con eso que no haya una dinamización de la economía, la puede haber, pero con respeto al patrimonio, cómo convertir una gran casa en muchos apartamentos internos, cuidando el patio interno, cuidando la huerta. La casa botero, que la van a ver ahorita en escena, es una muestra de ello, es la residencia del girasol, entre muchas otras entonces. Así nace el centro histórico, en 1982, por unas generaciones que dijeron vamos a cuidar esto y lo convirtieron en acuerdo municipal. ¡Gracias! 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 Bueno, José, ahora que nos encontramos en otro espacio del centro histórico, para que quienes quizás nunca han tenido la oportunidad de estar acá, vayan más o menos viendo un vistazo, pero obviamente lo ideal es que se caminen estas calles, y vean estas puertas. Me pasó algo muy particular, esto no estoy chicaneando, estuve en Guatapea a final del año 2023 con mi familia, y se impresionaban mucho de las puertas, de las fachadas, y yo no les decía nada, pero yo decía, pues es muy parecido a lo que nosotros tenemos, y ya está mucho mejor. Decía, ¿quién no se asombra con el balcón más lindo de Antioca como lo conocemos popularmente, o la escuela de música, o muchas otras edificaciones que son singulares y únicas? Y yo he llegado a la conclusión de que como nosotros todos los días quizás nos caminamos estas calles, se nos vuelve cotidiano y no vemos la belleza y la historia que hay en ellas. ¿Cuál es ese vínculo, José, que existe entre estas edificaciones y la historia de nosotros, nuestra identidad cultural? Exactamente, se llama Centro Histórico, porque es un centro con una delimitación X, ¿cierto? Diez calles, diez carreras, pues cualquier número, donde han pasado muchos hechos históricos. O sea, es la arquitectura, las casas, tanto institucionales como privadas, las instituciones públicas, sus calles y sus espacios, donde se transforma la sociedad, donde está ahí en pugna y digamos como en movimiento, lo público, lo privado, lo familiar, lo independiente, y durante 220 años de historia han pasado muchas cosas. O sea, Sonson tuvo un gran protagonismo para la historia de Antioquia y para la historia de Colombia, pero eso lo desconocemos muchas veces, ¿sí? Entonces, quien desconoce su historia está condenado a repetirla, porque la historia está cargada de aprendizajes, si los queremos asumir, si los queremos revisar. Entonces, ¿qué ha pasado en un centro histórico? ¿Ha pasado la evolución de la industria? ¿Ha pasado la revolución de la educación? ¿Ha pasado la formación de líderes y ciudadanos políticos? Hablemos de dos o tres. Joaquín Antonio Uribe, un profesor científico, botánico, escritor, nacido en Sonson y que le aportó a la educación de Colombia de manera impresionante. ¿Sí? ¿Cuántos líderes, ciudadanos, profesionales, intelectuales, escritores, políticos han entregado Sonson a Colombia? ¿Sí? Entonces, no es gratuito que acá se estén gestando mentes y corazones brillantes. Es un lugar importante para el mundo y para Colombia. Entonces, este centro histórico hay que cuidarlo porque hay unas memorias detrás de cada casa, detrás de cada calle. Hay unos saberes. Cuando desdeñamos, odiamos o renegamos de esta arquitectura y la tumbamos, es porque estamos yendo en contra de nuestro pasado, de nuestra identidad. Y la tumbamos y con ella tumbamos todas esas memorias. Es lo que le pasa un poco al Centro Histórico de Río Negro. Si usted va a andar al Centro Histórico de Río Negro, le toca aguantarse ver unos edificios, un smog, un tráfico de muchísima gente, que si se fuera a contar una historia allá es muy difícil porque ya el contexto ha cambiado. En Sonson, gracias a la ciudadanía, porque hay que decirlo, las familias quieren mucho sus casas, las cuidan, las protegen. Gracias también a instituciones como el Centro de Bienestar del Anciano, que cada día tiene más hermosa esta casa. El Santuario de la Balvanera. El padre cada día tiene más linda su casa. Por eso estos inmuebles son grandes, imponentes, majestuosos. La gente viene y los reconoce como algo lindo en Sonson. Y por eso sus entornos, este recorrido que estamos dando con diferentes fondos en esta entrevista, quiere mostrarle a todos los ciudadanos que nos ven que Sonson tiene unos recorridos dignos de mostrar a cualquier turista, que cuentan historias. Por ejemplo, este parque de la Balvanera está lleno de monumentos. Esta historia de Sonson también, como para acabar de complementar, tiene que ver con las instituciones, con los líderes que pueden contar qué ha pasado en esas instituciones, con los archivos y con la memoria de cada una de las familias. Entonces yo creo que si hay un trabajo que hay que hacer en lo individual y en lo familiar es conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos, quiénes somos. Y para eso tenemos que ir a los archivos. Y terminaremos encontrando que nuestros orígenes están en las veredas de Sonson. Que venimos de una vereda, que nuestros abuelos fueron campesinos, que tuvieron relación con Sonson. Y bueno, ese es ese arraigo. Música Música Gracias por ver el video. Nos encontramos en otro espacio del centro histórico, pero digamos que por el mismo sector de La Balvanera o del sebeado del asilo, que lo conocemos nosotros, quienes vivimos en Sonzón o han visitado Sonzón. Estamos en el parque también conocido como La Balvanera, pero ese no es el nombre oficial, es el parque Gregorio Gutiérrez González. Así es el nombre oficial, pero creo que en el popular se divulgó el nombre de La Balvanera. José, también el año pasado, en diciembre, escuchamos ese tema de la modificación del PEM, del Plan Especial de Manejo y Protección, que a veces lo relacionamos con el centro histórico quizás de una manera indebida, y es que son lo mismo, y pues no son lo mismo. ¿Qué tal, José, si hablamos de esa relación que existe entre esos dos y cuál es el verdadero objetivo de que exista un PEM? El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Sonzón, PEM, es un documento normativo que va totalmente articulado a la legislación nacional que busca cuidar, proteger, preservar, divulgar y potenciar el centro histórico desde los diversos aspectos. El centro histórico como tal es todavía este pueblo. La gente dice, vamos para Sonzón, vamos a pueblear, y se viene para Sonzón. No dicen, vamos para la ciudad de Sonzón. Sonzón puede ser una ciudad por ser tan potente a nivel subregional, por su gente, por su economía, pero a nivel de arquitectura es un pueblo. Y ser un pueblo todavía nos permite que no estemos respirando contaminación en las calles, que estemos recibiendo la luz del sol caminando por las calles desde temprano, que hayan todavía huertas donde sembrar jardín, donde sembrar comida, donde sembrar plantas aromáticas, donde tener animales. Que podamos salir tranquilos sin que estemos pensando en un semáforo, en altas velocidades de los vehículos. La tranquilidad, la armonía, la paz de los pueblos. ¿Cierto? A ese pueblo llamado Sonzón se le suma algo muy hermoso y es la arquitectura. Usted decía ahorita algo muy sabio. Se nos vuelve paisaje cotidiano andar Sonzón. Pero si ustedes caminaran por Sonzón en cada cuadro y comenzaran a ver detalles, un calado, una forma de una chambrana, una forma de una cornisa, como una ventana de esta calle es muy distinta a la de la otra, un zócalo. Y uno ve que cada construcción le colocaron su amor para que fuera diferente a otras, dentro de unos mismos parámetros. Y uno comienza a volverse diferente, a no cotidianizar la vista, sino a volverla inquieta y a deleitarse y a disfrutar caminar por Sonzón. Y eso es lo que hace la gente que viene a Sonzón al turismo, que está moviendo economía en los hoteles, en los restaurantes, en el transporte público, pero también en el privado, obviamente, porque hay que pagar un estacionamiento, una gasolina, van al supermercado, qué sé yo. Bueno, hoy Sonzón, indiscutiblemente, la zona urbana tiene un poder económico por el centro histórico y por todas las dinámicas que pasan ahí. Los museos, la gastronomía que ya se conoce. Sonzón hoy tiene más de 25 hoteles y eso es un número muy grande, en alta calidad, comparado con otras municipalidades. Y es porque de manera indiferente o inconsciente o consciente saben que aquí vienen turistas. Y vienen turistas porque ven en Sonzón un potencial turístico, cultural, patrimonial. Por eso un centro histórico como Sonzón necesita un plan especial de manejo que diga qué debe pasar. Y esas políticas de Estado, en este caso, que tiene como motor al municipio de Sonzón, pues tiene que tener unos comités que estén trabajando en pos de, ¿cierto? Vamos a generar, por ejemplo, dónde vamos a estacionar los carros, cuáles van a ser las vías que vamos a peatonalizar, qué casas se pueden tumbar y cuáles casas no. No, se va a utilizar material madera o material vidrio, ¿cierto? O aluminio. Porque todo eso nos dice de la calidad de las fachadas, que son el paisaje colectivo de todos. Pero también nos habla de los interiores, conservar los patios para que entre luz y entre aire. Y eso tiene que ver con la salud. Entonces, a veces creen que el PEN es un tema de caprichos y es un tema de restringir la propiedad privada y que porque es mío yo hago lo que sea. No. ¿Qué dice la norma a nivel nacional? Hombre, y ni siquiera la de patrimonio, que los patios y las huertas generan iluminación y aire para que haya mejor salud de la familia. Y que cuando es un centro histórico patrimonial, la fachada hace parte del patrimonio colectivo. ¿Sí? Entonces, el PEN es un instrumento que los invito a conocer para que veamos este centro histórico de otra manera, de una manera en que podemos vivir de una manera más digna sin tener que tener edificios encima de una casita, al lado de una casita pequeñita, un edificio de cinco pisos. Un pueblo convertido en ciudad forzado, obligado. Creo que tener un centro histórico como lo tiene Ysonzón es vivir con más dignidad, con más tranquilidad, con más armonía, que es lo que está buscando mucha gente que se viene jubilada de nuevo a Ysonzón. Exactamente. Uno ve mucha gente que busca este tipo de entornos al final de su vida porque quiere tranquilidad y nosotros lo tenemos todos los días y lo desperdiciamos. José, finalmente y rápidamente, porque la teja, el barro, el bareque, la tapia, lo que hablábamos antes, los pisos empedrados, las huertas, dicen más de lo que simplemente están ahí. Y dicen de lo que somos nosotros como sonzoneños. Cada casa fue hecha con la mano, hecha con amor, hecha pensada para cada familia y cada propietario. Esa es la herencia que nos dejaron los abuelos. Hay casas que están muy deterioradas y que hay que a veces tumbarlas, ¿cierto? Pero, ¿qué vamos a hacer con nuestra herencia? ¿La vamos a recoger, la vamos a adaptar, la vamos a mejorar o vamos a acabar con nuestra herencia y nuestro patrimonio? Esa es la pregunta que le dejo a cada quien y a cada familia porque finalmente todos somos responsables de lo que hacemos con Sonsón. Y es posible que la conservación y, digamos, que ese desarrollo económico se combinen. Hay casos exitosos no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo y no necesariamente hay que acabar con todo para que el municipio económicamente avance. Y usted toca un punto muy importante. El PEM, articulado al PBOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que debe actualizarse este año, está destinando unas nuevas zonas de expansión para el crecimiento de edificaciones grandes, tres, cuatro, cinco pisos. Las grandes ciudades, sobre todo en Europa, incluso después de las grandes guerras, lo que más han cuidado son sus centros históricos porque sabe que no solamente son el motor de la historia, de la memoria, de la identidad y de la cultura, sino que son el motor de desarrollo turístico y económico. Por eso, los que nos llevan muchos más años de vida, Sonsón, tenemos como sociedad 222 años de vida, 223. Ellos llevan miles de años y se han dado cuenta que preservando la identidad y la historia es como podemos conectarnos con nuestro origen, con nuestra alma, con nuestra esencia. Y nuestro origen, al caso de los sonsoneños, es este patrimonio arquitectónico que ha enterrado varias generaciones. Listo, José. Muchas gracias por regalarnos el ratico, por siempre estar disponible para hablar de estos temas. Hoy que estamos hablando del Centro Histórico de Dios, le pague muchas gracias. A ustedes muchas gracias y hasta que nos volvamos a ver hablando de estos temas tan importantes. En esta parte del programa haremos un pequeño recorrido por lugares significativos del Centro Histórico, para que usted, si es turista, se antoje de conocerlo o usted, si vive en el municipio, no pase desapercibido y mire de otra manera la riqueza patrimonial, cultural e histórica de Sonsón. La plazuela de Nado es el primer parque que encontramos en la entrada del municipio. Actualmente tenemos la parroquia San José, la cárcel municipal, cerca tenemos también lo que es la ciudadela educativa, el lago y tenemos espacios deportivos como lo es el Coliseo, para niños jóvenes que puedan, que quieren disfrutar de este espacio. Acá inicia el recorrido turístico del municipio de Sonsón, donde damos a conocer el territorio, donde mostramos la calidad de nuestros servicios y la acogida de la gente, porque venir a Sonsón es encontrarse con la magia perdida de un municipio que en algún momento estuvo lleno de historia por conocer. La primera cárcel del municipio de Sonsón fue construida el 4 de octubre de 1802 por el alcalde Fernando Arias Bueno, quien por medio de un decreto ordenó para que todos los residentes y vecinos del municipio de Sonsón se unieran a esta edificación. Quien no lo hiciera, quien no asistiera, debía de pagar una multa de un peso y una pena de prisión. Es así como se construyó la primera cárcel en una de las esquinas nororiental del parque principal, donde es actualmente la alcaldía municipal. En 1890 el municipio adquiere, compra un terreno donde es actualmente el asilo San Antonio, con el fin de pasar o de trasladar la cárcel a dicho lugar. El 30 de abril de 1927 el Consejo Municipal autoriza al señor personero municipal Benigno a Gutiérrez para que aceptara la escritura que va a otorgarle al presbítero Roberto Jaramillo Arango el terreno que se le compró por la suma de 6 mil pesos. Luego el 5 de mayo de 1927 se suscribe la escritura pública número 280, donde el señor presbítero Roberto Jaramillo Arango vende el terreno donde actualmente es la cárcel. Se dice que el personero municipal Benigno a Gutiérrez fue el encargado de elaborar los planos de la cárcel y el señor Agustín Govars fue el encargado de hacer los diseños arquitectónicos para la construcción. Cárcel que hoy en día está en la plazuela de Nado, ubicada entre la carrera 7 y las calles 12 y 13. El primer director que tuvo la cárcel municipal fue el señor Don Lorenzo Jaramillo. Alusión al nombre de él, la cárcel se llamaba El Hotel de Don Lorenzo y en 1999 se hizo la reforma de la cárcel con argamasa, que era sangre de novillo, cal y arena, mezcla de la época que resistía los sismos, terremotos. Por eso es que actualmente la cárcel todavía continúa en pie, por el estilo gótico que hizo el señor Agustín Govars. Debido al crecimiento que se tuvo en el municipio de Sonzones en la época, la diócesis decide crear dos nuevas iglesias para el municipio. Una actualmente se encuentra ubicada junto a la plazuela de Nado, que es la parroquia San José. Empezó la construcción en 1964 y se termina la construcción en 1965. Se elevó a categoría la parroquia con el decreto de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo el 19 de marzo de 1968. En 1982 un grupo de vecinos decidió pedir una reunión en la parroquia de San José para solicitar que se hiciera una capilla en el sector Río Arriba, por la población que se tenía, donde la diócesis confirmó que la iba a nacer con el nombre del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente se encuentra aproximadamente a dos kilómetros de la cabecera municipal. Actualmente se encuentra en la parroquia de San José. Actualmente se encuentra en la parroquia de San José. Actualmente se encuentra en la parroquia de San José. Continuando por el recorrido, en el centro histórico nos encontramos en la Casa de los Abuelos Museo Folclórico, fundada en 1956 por el doctor Alfredo Correa Enado. La casa la encontramos ubicada entre la carrera 7 con la calle 9, casa que recoge la historia y la tradición de los sonsoneños. Este es un lugar que guarda la historia, que guarda el folclor de las familias sonsoneñas, de Antioquia la Grande. La Casa de los Abuelos Museo Folclórico de Sonzón es una entidad museal donde se colecciona, conserva, investiga, comunica, cautiva, difunde y exhibe el patrimonio material e inmaterial del folclor antioqueño. Y se preserva también el patrimonio arqueológico con fines de estudio, educación y disfrute. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Nos encontramos en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, ubicada en la calle 7 con carrera 8, casa que se construyó en 1885. Es importante mencionar y resaltar de nuestro bello municipio de Sonzón que tenemos una extensión de 1.323 kilómetros cuadrados. También entonces poseemos 108 heredas, 9 corregimientos, de los cuales se tiene todos los pisos térmicos. Por ende entonces tenemos todo tipo de variedad de productos. También es importante mencionar que Sonzón es el segundo municipio en Antioquia después de Medellín en tener más espacios museales. En el momento contamos con dos espacios museales. En este momento nos encontramos en la Casa de la Cultura. Este es un espacio creado para la dinamización del arte, de la cultura, del patrimonio y del turismo a través de su bella arquitectura. En este espacio se destacan las colecciones, bienes patrimoniales e inmuebles del reconocimiento de territorio social del municipio. Entre ellas tenemos la Sala de la Memoria y el Archivo Histórico Municipal. Esta Casa de la Cultura fue fundada en 1968 como Casa Cultural. Fue inaugurada en el año 1974 por Sociedad de Mejoras Públicas. En el año 2014 pasa a ser municipalizada, es decir, desde este tiempo, desde esta fecha, comprende lo que es la Dirección Técnica de Cultura. Tenemos entonces acá que también funciona la Oficina Local de Turismo. Por esta casa han pasado personajes muy importantes. Quiero mencionar o resaltar dos de ellos. Tina Correa Henao, quien fue la segunda reina de la Fiesta del Maíz, nació acá el 26 de abril de 1917 y fue coronada en el año 1943. También entonces mencionamos a nuestro maestro y escultor, Rómulo Carvajal, quien se radicó acá en Sonzón en el año 1923. Y acá en la Casa de la Cultura fue donde tuvo su taller, donde elaboró sus grandes obras, sus grandes esculturas y también tenía su sala de exhibición. Gracias. 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 Continuando el recorrido por el centro histórico, nos encontramos en el Parque Gregorio Gutiérrez González, conocido como el Parque de la Balvanera, donde nos encontramos en el santuario, construido y inaugurado en 1883, con el padre Javier Toro, que nos va a contar la historia de la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita, muy amables. Bienvenidos a este santuario de Nuestra Señora de Balvanera, que es una joya arquitectónica, religiosa e histórica de nuestro Sonzón. No nos olvidemos que este santuario, este templo, es parte del primer hospital de nuestro pueblo, comenzado a construir en 1871. Se conserva la primera etapa y el templo, que es la segunda. La tercera, cuarta, quinta y sexta etapa fueron desapareciendo con el tiempo, con la oficialización del hospital, con nuevos materiales y nuevas exigencias para los edificios de servicios hospitalarios. Y se trasladó el hospital primero a la esquina y, últimamente, a la tercera sede, donde está en el sector del lago. Decimos que es una joya religiosa porque aquí se encuentra el óleo de Nuestra Señora de Balvanera traído hacia 1540-1550 por los adelantados del marescal robledo que estaban recorriendo el río Cauca. Trajeron este cuadro, lo dejaron aquí en un pequeño pueblo de indígenas que estaba aquí a dos kilómetros, que después rebutizaron como el roble, y ahí durmió toda la colonia. El original del que trajeron parece ser el que se conserva en la Casa de los Abuelos. Esta es una copia muy bien lograda del cuadro 1883, el año de la inauguración de este templo. En cuanto a estilos arquitectónicos, primero, materiales. Los materiales que se emplean en este templo son netamente criollos, tierra, madera y metal en forma de láminas. Y no hay una sola varilla de hierro en toda esta construcción. No hay un solo kilo de cemento, esos son estucos. De los estilos arquitectónicos hay del románico, del gótico, de la arquitectura griega, de la bizantina y de la arquitectura criolla. Los colores son muy bien pensados. Aquí uno dice, no, cuatro colores. El café de la madera, el gris del edificio, ese rojo es el color institucional de la Virgen de Valvanera, pero además significa aquí la carne, la sangre, lo humanos que somos nosotros. Mientras que el dorado es el color de Dios, del rey. Entonces, es como queriendo ir con esos colores. Aquí se junta el mundo con el cielo, lo humano con lo divino. Si ustedes observan, aquí en la entrada hay más rojo que dorado y allá al fondo hay más dorado que rojo. Es decir, aquí es el mundo, allá es el cielo. Pero además esos dos colores quieren ser un homenaje a los indígenas ronzones que fueron los primeros pobladores de esta tierra. Bien, nos encontramos en el único patio que queda del primer hospital. Eran cinco patios alrededor de la iglesia para unir las diferentes partes, sesiones del hospital. No queda sino este. se remodeló estilo andaluz. Los elementos del patio andaluz son el canto, esas piedritas, el calicanto, los muros blancos, la arcilla, estas plaquetas y los esmaltes azules. Ese azul profundo es lo que le da el sabor mediterráneo. Pero además vienen los cerrajes que es todo el cerramiento. Los dos aljibes de los extremos se nutren con agua lluvia. Y entonces con el agua lluvia se riega el jardín. Observen que el jardín todas las maticas son distintas porque pretendemos ser también como un museo vivo del jardín porque las plantas de jardín también van desapareciendo y hay que cultivarlas y conservarlas. ¿Ve? Pero también con ese con ese con ese con esa agua se hace el aseo. Solamente hay agua del acueducto del pueblo en estas en estas llaves que están acá. aquí alrededor quedan algunos retazos de lo que es el hospital. Aquí era lo que hoy día llamamos UCI cuidados intensivos. Allí era lo que era urgencias y en lo donde actualmente funciona la sacristía es era una sala de hospitalización. Hay un pasillo ancho allí que era con el que se comunicaba esta primera etapa con todas las demás. Y unas puertas laterales porque siendo el hospital un hospital religioso que se pasaba al templo del templo del hospital con mucha facilidad con toda la facilidad. La cuarta sesión del hospital fue allí la clausura de las monjas de la presentación que por 80 años fueron las directoras y enfermeras del hospital. La quinta sesión fue detrás del templo la cirugía y la sexta ya diagonal al fondo los servicios generales. No quedan del hospital sino estas dos sesiones con las mismas características de materiales y de construcción y de una belleza arquitectónica y una elegancia única. finalizando este corto recorrido por el centro histórico nos encontramos en la plaza principal Ruiz y Zapata en el fondo tenemos el balcón más bonito de Antioquia en la plaza principal también encontramos la catedral de Sonzón unos balcones que adornan la belleza de nuestro municipio y la alcaldía municipal. en el municipio de Sonzón contamos con 12 museos salas museales tenemos el museo comunitario arqueológico La Danza casa museo de la cultura Roberto Jaramillo Arango casa de los abuelos museo folclórico de Sonzón museo fiesta del maíz patrimonio inmaterial museo de arte religioso tuviro de J. Salazar Herrera museo parque cementerio San José de Sonzón hotel museo el tesoro museo costumbrista La Honda sala homenaje a la prensa sonzoneña granja museo vivo del maíz y por último la sala arqueológica y sociocultural Pantágoras los invitamos a que vengan a conocer el municipio de Sonzón a que disfruten de los espacios que tenemos tanto en la zona urbana como en la zona rural este pequeño recorrido es una muestra de todo lo que tenemos para mostrar y todo lo que tenemos para hacer en nuestro municipio tenemos diferentes atractivos turísticos rurales reservas naturales caminos ancestrales que es importante que todos los sonzoneños y visitantes los puedan conocer y recuerden que Sonzón es denominada la ciudad de la esperanza la ciudad que decidió no morir por último conoceremos la historia de una de las casas patrimoniales que posee el centro histórico como ha sido su conservación y esta con la característica que ha pasado de generación en generación perteneciendo a la misma familia hace más de 50 años continuamos recorriendo el centro histórico de Sonzón y a mí personalmente me encanta y me fascina las casas del centro histórico de Sonzón y a veces cuando se me permite por mi trabajo por X entrarlas y verlas y observarlas y ver la riqueza que hay en su construcción en el trabajo de los artesanos como los calados los tallados bueno etc y estoy en la casa de doña Silvia Villegas quien es de la casa también de Cervicos y de Sonzón TV la apreciamos mucho y quien muy amablemente nos ha recibido en su hermosa casa para que hablemos de ella y no simplemente pues hablar del tema de los calados del tema del comedor del patio que digamos que conserva aún todas esas características de las casas de Sonzón sino que también hay mucha historia alrededor de ella y es que la casa de doña Silvia fue el papá de doña Silvia y también vivió la abuela doña Silvia hablemos de ese legado de esta casa como fue que la recibió su familia doña Silvia y bienvenida por supuesto a este espacio y gracias por aceptarnos e invitarnos a su casa muchas gracias John Dayro bueno realmente esta casa la adquirió mi papá en 1942 con el propósito de que mi abuelita se viniera a vivir con una tía y dos hermanas medias que estaban muy muy niñas entonces mi papá venía pues a vivir con ellas y luego de estar viviendo en esta casa no cuando adquirió la casa al parecer estaba en muy mala situación de de maderas entonces y la moda era el cemento era había empezaba el furor del cemento entonces mi papá le mandó a hacer una plancha aquí al patio tapó el patio quitó las chambranas entonces todo esto pues era como era un patio un patio grande central mi mamá se casó a los siete años después de comprar la casa casó con mi papá esta casa era muy 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 grande con una casa que hay vecina era parte de esta casa entonces mi mamá se venía mucho pues a visitar a mi abuelita y y veía pues como era el patio por debajo se entraba uno por el subterráneo y miraba uno el patio y todo y mi mamá decía que rico volver a esta casa como era mi papá pues no no compartía mucho de eso porque finalmente había muchas cosas a mi papá le gustaba más como el modernismo entonces por ejemplo esta casa la pintó de naranjado pues para nosotros ha sido como impresionante saber que esta casa fue naranjada y mi mamá decía que no que más oscurita o la tía pues la hizo pintar luego de gris y bueno y ya después mi mamá también y en algún momento mi papá le dijo no cuando cuando yo me muera bien poderla pintar de negro y casi entonces mi mamá ya a los años cuando murió mi abuelita mi mamá se vino a vivir a esta casa y permaneció en ella resulta que en algún momento mi papá dijo no porque no nos vamos a vivir de pronto al parque a la plaza más central y mi papá y mi mamá dijo no no me gusta me gusta esta casa y dijo no pero es que es mejor el centro y en el momento que fueron a hacer algún negocio mi papá mi mamá le dijo a mi papá hagamos una cosa son las 11 de la mañana acabé de organizar los niños de todo me voy a bañar mira si hay agua en esa casa si hay agua nos vamos a vivir allá si no hay agua no efectivamente mi papá fue abrió la llave y no había agua porque el agua era del acueducto municipal era muy con muy poca presión y de todo como esta casa es más bajita entonces llegaba mejor el agua entonces claro efectivamente no hubo la compra de la casa del parque y mi mamá pues vivía enamorada de la casa y decía no yo quiero seguir en esta casa en 1994 pues ya el patio que mi papá había construido estaba muy deteriorado y dijo mi mamá no yo quisiera la casa como era entonces entre todos como familia dijimos no vamos a reconstruir la casa y efectivamente reconstruimos por lo menos el claustro y ya hoy es lo que es la casa en este momento con mi esposo hasta las piedras nos tocó ir a buscar y así así reconstruimos tanto que las piedras parte del del empedrado no es de la misma piedra de granito porque no la pudimos conseguir y nos tocó ir al río Aures donde es una piedra diferente que es una piedra más oscura donde hay dos corredorcitos pequeños que son hechos en esa piedra Doña Silvia ¿qué le dice a usted esta casa? aparte pues del trabajo de su familia durante tantos años para tenerla como la tienen hoy pero ¿qué le dice a usted la casa? Ay esta casa para mí es es paz pues yo yo me siento como como en que como realizada en esta en esta casa porque porque es una casa que tiene los ambientes todos diferentes donde donde está donde está el ambiente social dijéramos más formal que es una sala o donde está el ambiente formal social perdón que es menos formal que son los corredores donde está el ambiente familiar digo familiar porque generalmente nos reunimos en el comedor bueno entonces son cosas que hacen de una casa como como todo un hogar que converge toda la parte social y familiar y de sentimientos porque los sonconeños deberíamos cuidar este patrimonio de esta riqueza que tenemos doña Silvia a veces quizás llegan personas que no ven la riqueza que algunos quizás si vemos en estas en este tipo de edificaciones y no solo pensando desde el punto de vista de lo amplios que son para las familias sino el montón de turistas que vienen simplemente a ver solo la fachada ni siquiera entran solo ven la fachada y vienen desde muchas partes a eso y dejan aquí muchas muchas riquezas sí es cierto hay muchas personas que ven la fachada y pues se admiran de lo que es porque es que las puertas y ventanas de esta casa fueron construidas a mano o sea porque tiene en lo que conocemos nosotros tiene más de pues de 80 años mi papá la tenía hace 80 años exactamente y la casa era así pues por lo menos puertas y ventanas o sea que tiene que tener muchísimos más años y cuando pasa un turista y muchas veces está el portón abierto el mismo dice usted me deja entrar un segundito un segundito yo entro hasta el corredor claro le abrimos la puerta para que entre para que vea porque generalmente estas casas son dispendiosos la administración entonces eso hace que mucha gente no quiera tener estas casas porque dice no es que quien administra una casa de estas el mayor detalle es que todo es en cosas que casi no se ven por ejemplo maderas es muy escaso ya conseguir uno maderas buenas finas que sirvan para una reparación tapias nadie o casi nadie de los oficiales sabe el manejo de una tapia bareque igualmente entonces eso hace que y si hablamos del empedrado pues más pero eso hace que nosotros nos que pues vemos como que hay dificultad en ese aspecto pero también está la parte del modernismo o sea la gente dice ay no es que mejor o saco cuatro o cinco casas de esto y de este lote tan grande que bueno no en cambio para nosotros no para nosotros significa historia para nosotros significa el poder conservar algo tan lindo como es el patrimonio yo yo a muchas personas les los he interrogado y les digo usted quisiera ir a Europa ay sí y a qué a qué quiere ir usted a Europa ah no pues a ver el patrimonio a ver eso tan lindo tan hermoso sí y qué hicieron conservarlo sí si no no habría aquí íbamos a Europa no era lo mismo ir a Europa que ir a Estados Unidos sí que todo es moderno que todo es pues contemporáneo que todo es muy distinto en cambio ir a Europa es eso construcciones de mil años uy qué rico uno puede decir vea en esta casa pues algún día que si uno volviera y dijera no esta casa tiene mil años la casa doña Silvia hace mil años exactamente entonces es eso es como esa parte donde la gente y vibra con eso ¿por qué? porque son cosas que ya se están desapareciendo y uno ve que todos todos en la vida pensamos en las cosas dijéramos que más valor sentimental tiene es lo que es más viejito lo más viejito es lo más el de mayor valor sentimental si muchas veces uno hasta la ropa es que este saquito como está de viejito ay pero como salgo de él si es el que más me gusta pero es por eso es porque hay un sentimiento arraigado a esa parte patrimonial usted ha dicho algo que yo considero muy importante doña Silvia y es el tema de cómo los europeos en algunas ciudades tuvieron esa como esa precaución y cuidaron sus centros históricos cuidaron su riqueza patrimonial y hoy en mayor parte el turismo va a Europa pasa eso y hay ciudades que se mueve su economía en torno al turismo es por eso porque la gente va a ver esa riqueza arquitectónica patrimonial que tienen hablemos pues de Barcelona bueno muchas más ciudades que yo no he tenido la oportunidad de conocer que quizás en algún día pero que nosotros hoy tenemos esa riqueza y que la tenemos que cuidar exacto sí porque es que si no no va a haber nada aún es que es admirable cómo allá hubo guerras donde acabaron y destruyeron manzanas y manzanas y cómo reconstruyeron igual o sea por lo menos aparentemente uno lo ve igual puede que internamente no lo sea pero por lo menos externamente sí todo permanece igual edificaciones de cuatro o cinco pisos pero todas guardan como esa uniformidad a nivel de como de su arquitectura entonces se ve muy lindo se ve muy agradable bueno doña Silvia a usted Dios le pague por recibirnos en su casa contarnos acerca de su casa y de su familia que esta casa cuenta una parte de lo que es su familia y creo que así todas las casas en Sonzón también cuentan una historia que debemos cuidar y conservar Dios le pague a usted John Dayro muchísimas gracias y espero que conservemos el patrimonio es importante yo quisiera hacer una anotación pequeña y es si recordamos hace treinta años o cuarenta a Sonzón le dio la moda por el aluminio entonces todas las puertas eran de aluminio y todo y la gente quería poner aluminio hoy gracias al cuidado del patrimonio mucha gente se ha concientizado de que es importante la madera y estamos volviendo a los evanistas que construyen ventanas puertas y de todo y ya estamos viendo esas fachadas uno oye el turista que dice ay aquí se ve que remodelaron mucho pero están volviendo a poner las puertas y ventanas de madera que rico eso es importante porque ayuda a cuidar el patrimonio y a que la gente nos visite por el patrimonio y mil cosas lindas que tiene son son y que eso es parte de la historia de lo que somos los sonzoneños en esa madera en esas tapias en esas tejas de barro es lo que somos los sonzoneños así es muchas gracias doña Silvia a ustedes muchas gracias agradecemos a todas las personas que hicieron parte del programa y a los televidentes por estar conectados con el canal sonzone tv los invitamos a que nos vean todos los domingos en nuestra emisión central a las 5 de la tarde con repetición los miércoles a las 4 y 30 de la tarde e igualmente a que nos sigan en nuestras redes sociales hasta pronto es la historia de mi barrio a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde